The History Channel presenta Desafiando a Las Vegas Este programa contiene escenas que han sido dramatizadas, prestando especial atención a la precisión histórica. Todos los apostadores, jugadores y buscadores de dinero sueñan con vencer a Las Vegas, pero solo unos pocos idean un método real para lograrlo. Ed Sorb es el padre del conteo de cartas, desarrolló todo el concepto. Un profesor de matemáticas del MIT. Estaba convencido de poder encontrar un sistema para vencer este juego. Y un jugador callejero. Si podía encontrar una manera de sacarle provecho a un casino, ciertamente lo haría. Un inusual equipo, el cerebro y el apostador. Nunca existirá nadie que haga una contribución al Black Jack como lo hizo Ed Thorpe. La historia real de Ed Thorpe y Manny Kimmel, la extraña pareja que va en búsqueda del premio mayor, se encuentran mutuamente y cambian el juego para siempre. Venciendo a Las Vegas, el profesor Black Jack. Lo llaman un hombre de proposiciones, un fuerte jugador que apuesta a casi cualquier cosa. El aventurero. Esta noche realiza la apuesta más arriesgada de su vida. Apuesta a que este hombre puede adueñarse de todo el mundo de las apuestas de casino. El profesor. Y ganarle a la casa en su propio juego. Buena suerte. El juego es Black Jack. Y todos en esta sala saben que las probabilidades favorecen a la casa. Tarde o temprano, el casino siempre gana. No puede ganar siempre. Pero este es el ataque más innovador realizado por jugador alguno usando solo su ingenio. Demasiado. Y si funciona, el futuro del Black Jack se decidirá en esta mesa. Es mi dinero, amigo. Dos años antes. El año es 1959. Ed Thorpe es un joven y ambicioso doctor en matemáticas en camino a obtener un alto puesto docente en el MIT. La idea de Thorpe de pasarla bien es quedarse hasta tarde calculando números. Calcula las probabilidades de todo. Cosas cotidianas. Está involucrado con estadísticas de todo tipo. En enero de 1959, desarrollando su trabajo sobre las probabilidades, lee un artículo en una publicación profesional que esbozaba una estrategia de apuestas para el Black Jack. Era un profesor universitario, un nerd. Digamos que había escuchado sobre un estudio que se hizo sobre el Black Jack. El atractivo del Black Jack siempre ha sido su simplicidad. Para ganar, un jugador necesita un total de cartas que sea mayor que el del croupier, pero no mayor a 21. El artículo expone la mejor manera de jugar cada mano que se presente. Es justo el tipo de reto matemático que cautiva el interés de Thorpe, especialmente ahora que está planeando unas cortas vacaciones en Las Vegas. Me intrigaba el problema del Black Jack porque los matemáticos habían pasado unos 300 años estudiando y analizando los juegos de apuestas y nadie había encontrado nunca una manera de vencer a ninguno de los juegos importantes. Así que dije, bien, será entretenido mientras estoy aquí arriesgar la enorme suma de 10 dólares. Que era más o menos todo lo que podía estar. Saludos, señor. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Jugará esta noche, señor? Oh, sí, sí. Había copiado las reglas en una pequeña tarjeta que tenía en mi palma. ¿Qué tiene allí? Las reglas. Soy nuevo en esto. Buena suerte. Espero que le funcionen. Gracias. En la tarjeta están las reglas esbozadas en el artículo. Una estrategia básica para jugar al Black Jack. Tenía un as y un siete contra un nueve del croupier. Jugaba un poco despacio al comienzo porque no estaba acostumbrado a esto y las personas se reían. Estaban viendo llegar a otro tonto con un sistema y solo sería cuestión de tiempo antes de que acabaran con él. Y la pequeña tarjeta decía pide. Y todos los demás dijeron tonto. Las matemáticas contradicen a la intuición. Intuitivo o no, Thorpe logra 21. La mano perfecta. 21. Ed Thorpe estaba atrapado. Jugué por otros 20 minutos y perdí casi todos mis 10 dólares. Salí más pobre, pero espero que más sabio. Las probabilidades en las apuestas son matemáticas puras. Y las matemáticas puras son la vida de Ed Thorpe. Cree poder llevar esta teoría a un nivel completamente nuevo. ¿Está seguro de que hay una forma...